Vamos a bailar, a ver con las colmas arriba de todo el mundo Hey, 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 hey Invitado especial, invitado especial Tiburón, tiburón, tiburón A ver quién baila, quién baila Allá para sistemas de audio, Mase Todo el staff técnico del sistema de audio, Mase Saludos, saludos, saludos a los cuantos de Adela Campeonita Ahí va la mi copa Barrera que está siguiendo la transmisión en vivo Muevense, muevense, muevense Para los papás de Selena, con mucho cariño, el perro Saludos para todos los amigos del lado oscuro Masele, Masele Arriba a Tierra Caliente Esa niña luego se ve que es de Tierra Caliente Le va a ser de Guacha El Guacha Hey, hey, hey Te muevo el de mi amor Gracias Gracias, hermosa Y esa es Para todos, Virgen de Sonidera Para que lo bailen Donde quiera Y ahora Y ahora Vamos ahí, vamos ahí Gracias, hermano De los temas originales del grupo Lado Oscuro Para todos ustedes con mucho cariño Ahí estamos en las redes sociales Búsquenos como Lado Oscuro Lado Oscuro de Guerrero A sus órdenes chamajos Gracias a la invitación de la gente De Morena, gracias por el espacio permitido Muchísimas gracias Y los que gusten Nos esperamos ahí por la gran plaza Dentro de una hora en la norteña Para festejar Vuelve la mate y no la mame Mueve la mate y no la mame Mueve tu coche, coche, mame Mueve tu coche, coche, mame Mueve el chaco, perudo, 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 mame Gracias, Acapulco Que Dios los bendiga y los guarde siempre Somos Lado Oscuro de Acapulco Guerrero Y un saludo para todos nuestros hermanos Desde la música Para Mudahí Gracias por apoyar Que vean los entrevistables Que vean los Yoni Gracias Adiós